Ahí va papá, se viene Starfleet, se viene Cuez Principal, quedamos acá la otra vez Donde hicimos la cosa esta del escorpión que me quedé medio pelotudo tratando de resolver el puzzle Y nada, al final había que venirse para acá, nos encontramos con la nave de los estelares Y acá están el cazador y otro más queriendo hablar con nosotros, así que Vamos a arrancar Mirá vos, yo pensé que no se iba a poder atracar en estas naves Habla con el cazador, uh, se viene No, esto tiene que ser entrada épica Taca, taca, taca Oh shit, here we go again Hola, de nuevo ¿Te acuerdas del heraldo quizás? ¿Y de su nave? ¿La Helix? Tengo entendido que os asalto sobre neón y os exijo aquel artefacto por el que tanto luchasteis Gracias por tu presentación estelar Tu éxito no tiene precedentes Antes de que llegaras discutíamos sobre cómo el uso de la fuerza contra ti es imprudente Vaya que si lo es Siempre hemos querido hablar Vosotros nos atacasteis Díganme quiénes son Y quiénes son los estelares Nosotros queremos hablar, boluda Venimos en son de paz Sí Así es No somos un bloque monolítico Los estelares somos individuos Algunos se han unido a la causa Otros Miran por sí mismos Todos miramos por nosotros mismos Pero algunos somos más honestos El heraldo amenazó tu nave Exigió que le dieras el artefacto Tanto se diferencia eso de lo que hice yo Y vos mataste a Andreja, hijo de puta Cada encuentro con uno de los muestros podría acabar en desastre ¿Para quién? Yo digo que quien pueda conseguirlos debe hacerlo Eso no justifica el asesinato, estoy de acuerdo Tengo pendiente matarte y hacerme con tus artefactos Esta conversación no avanza He venido a saber más sobre la unidad Eso no justifica el asesinato, boludo ¿Y quién decide eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿El heraldo? He debatido sobre la moral durante casi una eternidad Y solo he encontrado grupos de gente Que imponen su voluntad a otros Reglas y leyes que eran principios Respaldadas con armas y violencia Basta Hay más sobre lo que discutir La unidad Vas de camino hacia ella Es un lugar Una entrada El lugar donde nosotros renacimos No No Pero bueno Los sistemas colonizados Siguen siendo bastante confusos Para mí Andreja No puede ser Te vi morir Esta es alguna especie de treta cruel Para permanecer en silencio No soy quien tú crees Este universo es solo el primero en el que has estado Yo he visto cientos De donde vengo Fui yo quien permaneció en la logia Para proteger los artefactos Tú moriste a bordo del ojo Mientras Reteníamos al cazador Uno de mis dios Al menos Reuní el resto de artefactos Y abrieron el camino hacia el centro de mi universo Así como el portal Hacia un número infinito De otros Eso es la unidad Al entrar Me convertí en estelar Así es como llegué a otros mundos Incluido el tuyo No estoy entendiendo una mierda No entiendo O sea Está hablando tipo Del multiverso Gilada No sé Pero Esta no es la cara O sea Se puso La cara de Andreja En la tele Básicamente ¿No? Entonces los artefactos Provienen de esa unidad De los templos Todos están conectados Tengo que abrir sonida en persona Y ese es el problema Se necesitan todos los artefactos Para completar el armilar Y abrir paso hacia la unidad En cada universo Los estelares luchan por ellos Mueren inocentes Has presenciado el poder Que otorgan los templos La anarquía Que pueden desatar Alguien debe decidir Quien se ocupa de ellos Ya empezamos El heraldo dice Solo quienes son dignos Deben entrar al cielo No manipules mis palabras Son unos hipócritas Utilizan el caos Que origina la búsqueda De los artefactos Para establecer un orden En el que decidir Quien es digno Ataqué a la logia Porque quería los artefactos Y me retuvisteis Os escapasteis No se trataba De ninguna moralidad No sobreviviste Por tu rectitud Venciste Por la persistencia La suerte Y la pericia Así lo he hecho Infinidad de veces También fui un ser humano Pero Que importa quien O que sea Si tengo la eternidad Al alcance de la mano Custodio Aculus No Otra versión De la misma persona No No le reconozco La jeta así Dentro del casco Boludo Ni me di cuenta Que era Aculus Igual no tiene esa Esa cicatriz En el ojo Derecho Ponele Puede ser cierto Aculus es un hombre Paz Tú eres un monstruo Yo no soy como tú Has estado En la unidad Varias veces ¿Qué quieres decir? Que he visto Miles de universos He reunido Sus artefactos He estado En sus templos Apenas has visto Su poder Pero este No cesa Su avance Vas aprendiendo Mi otro yo Quiere que recorras Su mismo camino Y te rindas Que Aprecies el universo Que tienes Eso es fácil Para alguien Que lo ha visto Y lo ha hecho Todo Creo que deberías Verlo en persona Nunca has llegado Tan lejos No en todos Los universos Que he visto Se te está abriendo El camino A la unidad Vas a inclinar La balanza De un modo u otro Será mejor Que estés De nuestro bando Si ayudo Si ayudo a uno De los tuyos Combinaremos Los artefactos Y entraremos En la unidad No pienso ayudar A alguien Que asesinó A mi camarada No tengo interés En participar En la guerra Que está Deslibrando Uy boludo O sea Si yo me uno A esta gente Me van a dejar Ir a la unidad No No entiendo Boludo Estoy Estoy reflayando Estoy reflayando Mal No termino De entender Quiero como ver Igual Podemos A ver si aprieto Acá podemos Recargar la partida Y escucharle de vuelta A ver si le agarramos Bien la onda Porque se ve Que acá hay que tomar Una decisión Y gilada Exacto Quiero Una tregua Entre todas las partes Así Tendrás tiempo Para pensar El enfoque Que prefieres Para afrontar La unidad El mío O el del cazador Si Veamos las ganas Que tienes De vivir A las órdenes De otra persona Recuerda Que uno De nosotros Intenta Juzgarte La Scorpius Es el Es la nave Ok Para 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 No te asusté Vamos a Tirar El F8 Tengo que atracar De vuelta Igual te deja Elegir ahí Así que puedo Lo que pasa Quiero Ok Tengo que atracar De vuelta De vuelta No guardé antes Tras la pista Ah eso Vamos a Es la misión Esta en realidad ¿No? A ver Vamos de vuelta Loco Porque Ah mirá No puedo sacar El arma Quería recargar Tengo 13 balas Quería cargar Recargar Recargar 20 Entonces Tenemos a El heraldo Que es Andreja Y este Que es el Gozo Va en realidad Esperá Vamos de vuelta A ver Hola De nuevo Te acuerdas Del heraldo Quizás Y de su nave La Helix Tengo entendido Que os asaltó Sobre León Y os exigió Que el artefacto Por el que tanto Luchasteis Esa parte No me la acuerdo Tengo que ir a ver Tengo que ir a ver A la repe Boludo Tu éxito No tiene precedentes Antes de que llegaras Discutíamos Sobre como El uso de la fuerza Contra ti Es imprudente Vaya que si lo es ¿Quiénes son los estelares? No somos un bloque monolítico Los estelares Somos individuos Algunos Se han unido A la causa Otros Miran por sí mismos Todos miramos Por nosotros mismos Pero algunos Somos más honestos El heraldo Amenazó tu nave Exigió que le dieras El artefacto Tanto se diferencia Eso de lo que hice yo Teníamos que advertiros Cada encuentro Con uno de los muestros Podría acabar En desastre ¿Para quién? Yo digo que Quien puede conseguirlos Debe hacerlo Ahí va Me entiendo Sí Igual Eso no justifica El asesinato Yo estaba hablando Del asesinato De Andreja No estaba hablando De que Ahora entiendo El enfoque Pará Está bien Está bien Está bien No entré Medio pelotudo Pero Fue mucha data Y aparte Cuando vi la cara De Andreja Flashe Igual Ponele que la cara De Andreja Sin el pelito No la puedo distinguir De toque Ponele si aparecía No sé Barret O O sea Yo entiendo Que el personaje Se muere El heraldo Toma Va a ser ese Digamos Básicamente Podría haber sido Barret Samkow Digamos Para cualquiera De los otros Esos dos Hubiesen sido Muchísimo Más reconocibles Entiendo Estoy de acuerdo Tengo venida Matarte Y asarme Con tus artefactos Ya Vamos por la picanteada Si total Que carajo Me importa A esta gente O ya Bien Conserva Esa determinación Porque estás A punto De descubrir Que hay un premio Mayor en juego A ver La unidad Vas de camino Hacia ella Es un lugar Una entrada El lugar Donde nosotros Renacimos He de admitir Que no pensaba Que llegarías Tan lejos Pero bueno Los sistemas Colonizados Siguen siendo Bastante Confusos Para mí Encima no se le ve Los lunarcitos Que tiene Andreja Boludo No soy Quien tú crees Este universo Es solo el primero En el que has estado Yo he visto Cientos De donde vengo Fui yo Quien permaneció En la logia Para proteger Los artefactos Tú moriste A bordo Del ojo Mientras Reteníamos Al cazador Uno de mis Dios Al menos Reuní El resto De artefactos Y abrieron El camino Hacia el centro De mi universo Así como El portal Hacia un número Infinito De otros Eso es La unidad Al entrar Me convertí En estelar Así es como Llegué a otros Mundos Incluido el tuyo Entonces Entiendo que El universo En el universo Siempre se repite Siempre pasa lo mismo Por eso Bueno Acá tengo que hacer Un toque Mencionar algo Que el año pasado Cuando uno De mis amigos Que jugó a Starfield Lo terminó Lo único Que dijo es Terminé Terminé Starfield Tiene mucho sentido El New Game Plus Entonces yo entiendo Que si Yo entro Entro por la unidad Pasa O sea Empieza El New Game Plus Digamos Y pasa todo de vuelta Digamos El New Game Plus Siempre es tipo Te quedas con Algunas cosas Tipo con el nivel Las pearls Todo lo que sea Y tenés que empezar De nuevo la partida Yo no veía Como un Yo ni en pedo Quiero hacer New Game Plus En un juego como este Si tengo un montón De materiales En la logia Hice todas las misiones ¿Para qué carajo Quiero hacer todo de vuelta? 200 horas Estuve acá Boludo Pero se ve Que digamos Que cuando haces El New Game Plus O sea Entrás ahí Entrás a la unidad Y Se repite todo De vuelta Entonces Esta Andreja Es Andreja Pero Cuando cruzó La unidad Se hizo estelar Y justamente Pasó el evento De que el cazador Fue a la A la logia Y Como es Y Uno murió Digamos Justamente Andreja Bajó a defender La logia Y Yo morí En el ojo Esta versión De Andreja Pero entonces Si es Andreja Nada más Que ahora es estelar Y aparte Digamos De que Ya Está Hace Re Contra Re Mil millones De años Que está haciendo esto Va Miles de años Creo que dijo Con lo cual Sigue siendo Ella No sé Si se habrá Casado Conmigo También Es la Primera Andreja O sea Esta Andreja De hace Miles de Universos Antes Me pregunto Entonces A Tres No me permiten De esa unidad De los templos Bueno Esto ya Lo contestó Bueno Se dice Empeñar En alejar A la gente ¿Qué quiere decir? Debo hacerlo Esto es Más grande Que nosotros Se necesitan Todos los artefactos Para completar El armilar Y abrir paso Hacia la unidad En cada universo Los estelares Luchan por ellos Mueren Inocentes Has presenciado El poder Que otorgan Los templos La anarquía Que pueden desatar Alguien debe Decidir Quien se ocupa De ellos Ya empezamos El heraldo Dice Solo quienes Son dignos Deben entrar Al cielo No manipules Mis palabras Son unos hipócritas Utilizan el caos Que origina La búsqueda De los artefactos Para establecer Un orden En el que decidir Un ser humano Pero Que importa Quien o que sea Si tengo La eternidad Al alcance De la mano Yo no soy como tú Que he visto Miles de universos He reunido Sus artefactos He estado En sus templos Apenas has visto Su poder Pero este No cesa Su avance Ahí va Ahí va Entiendo Y esta es la versión De áculos Del universo Donde el chabón ¿Cómo es? Junto a los artefactos Y cruzo la unidad Entiendo Ok Pone él Vas aprendiendo Mi otro yo Quiere que recorras Su mismo camino Y te rindas Que Aprecies El universo Que tienes Eso es fácil Para alguien Que lo ha visto Y lo ha hecho Todo Creo que deberías Verlo en persona Nunca has llegado Tan lejos No en todos Los universos Que he visto Se te está abriendo El camino A la unidad Vas a inclinar La balanza De un modo U otro Será mejor Que estés De nuestro bando Si ayudo A uno De tus Yos Combinaremos Los artefactos Y entraremos En la unidad Exacto Quiero Una tregua Entre todas Las partes Así Tendrás tiempo Para pensar El enfoque Que prefieres Para afrontar La unidad El mío O el del cazador Si Veamos las ganas Que tienes De vivir A las órdenes De otra persona Recuerda Que uno de nosotros Intenta juzgarte Totalmente razonable Ok Muy bien Entonces Entiendo Con la ayuda De los artefactos Encontramos la unidad Y la unidad Me hace Revivir Todos los universos Entiendo Y Digamos Esta es la primera vez Que mi personaje Está llegando Hasta este punto Porque ponele Es Andreja En el universo De esa Andreja Yo me morí Y en otros Que viene visitando Que visita miles Nunca llego A esta parte Porque andás a ver Porque me matan No sé si siempre Me mata el cazador Porque capaz Que te matan antes Viste como son El tema De los De los Múltiples universos Así Igual El multiverso Yo entiendo Como otra cosa También Pero Digamos De que Eso del universo Exacto Pero tipo Una Otra decisión Hace que Pasen otras cosas O sea Se crean Otros universos A partir de Cada decisión No tomada Entiendo Que esto Va por ahí Ponele Me gusta Bueno Ahora tenemos Que elegir Por qué lado Vamos Vamos Por No vamos A charlar Con cada Uno Sé Que no Somos Las mismas Personas Que conocimos En nuestros Universos Pero Igualmente Me alegro De verte De nuevo Ay No me juegues Esa Carte Hija De puta El Heraldo Seguro Que tienes Más Dudas Pregunta A ver Que sucede Al entrar En la unidad Es una experiencia Difícil De describir Pero la unidad Se dirigirá A ti Te dará la oportunidad De volverte Estelar Dejarás atrás Este universo Para renacer Todo lo que eras Antes Desaparecerá Quizá por eso Nos dé la opción Será compasión O O es que Nos pone a prueba Che perá Igual Si Si yo cruzo Empiezo el universo De vuelta Yo no Debería ser yo De vuelta Yo debería Encontrarme A mi otro yo Porque poner La Andreja De este universo Murió a manos Del cazador Y justamente La Andreja Que cruzó La unidad No renació Como La Andreja Que El cazador Mató En el ojo En este universo Así que Yo no entendería Yo si Cruzo la unidad Yo debería Tener todo Ponerle que todo Se reinicia Todo bien Pero El que haría Toda la jugada Desde el principio Sería El 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 yo De ese universo No tengo que revivir No tengo que hacer Todo yo De vuelta Porque si no Es una pelotudez Entiendo A ver si encuentro Respuestas A estos Cuestionamientos Que tengo ¿Quién era yo En tu universo? ¿Cómo era? A ver, contá Diferente Nunca sé ¿Quién eres Cuando conozco Una versión nueva? Pero gran parte De ti Sigue igual Es difícil Pero cada universo Es precioso A su manera El mío Nunca volverá A tener tu versión Original Ni el tuyo La mía Claramente Entonces ¿La intención Es proteger Los artefactos Impedir Que se abuse De ellos? Ya has visto El terror Que provoca El cazador Cada vez Que un estelar Atraviesa La unidad Consigue Más artefactos Encuentra Más templos Cobra Más poder No podemos Dejar Que otros Como él Abusen De estos dones Para destruir Lo que se les ponga Por delante No sé A ver si me está Cagando ¿Qué es El armilar Exactamente? Una vez Reunidos Todos los artefactos Estos crean Un dispositivo Llamado Armilar En muchos aspectos Es un modelo Del propio Multiverso Por medio De él Puedes Alcanzar La unidad Y así Convertirte En estelar Ok No hay más Que hablar Acá Ay No Boludo Ah no Todavía no tomé La decisión Esto es solamente Hablar El heraldo El heraldo Y los suyos Solo quieren Controlarte Quizá pienses Que el heraldo Está de tu parte Pero si te han contado La verdad Así no por tu insistencia Recuérdalo Si Creo que me están Cagando Que es la unidad Para ti Por qué matar Por ella Quien crease Los artefactos Y construyese Esos templos Está jugando Con nosotros Y el premio Es acceder Al centro De toda la creación No hay reglas Quien reúna Todas las piezas Gana Y yo he ganado Una Y otra vez Yo lo mato Por la unidad Busco el camino Más fácil Para llegar a ella Entiendo Justamente Ni Ni los estelares Saben Quien es el que hizo Los artefactos Solamente están metidos En el juego Y aparte Tienen poderes O sea Yo ya soy O sea El momento que yo cruce La unidad Ahí voy a ser estelar Pero digamos Que tengo los mismos poderes Que ellos Y aparte Los puedo cagar a tiro Es como Ellos me cagan a tiro A mí O sea Ok ¿Por qué nos atacaste Ahí? Para conseguir los artefactos Que pregunta pelotuda Oh boludo Esta gente Que pregunta pelotudeza Simplemente Vi que era lo más rápido Hablar Entablar alianzas Esperar el momento justo Para un robo Al final Resulta agotador Reconozco Que el que salieras Con vida Ha sido lo más interesante Que ha pasado En bastante tiempo En cuanto me di cuenta De lo que había pasado Supe que tenía que esperar Hasta esta reunión Con el heraldo Para decidir Qué hacer contigo ¿Siempre pasa esta reunión Sobre tu cadáver? Luego se convierte en heraldo A veces logro agruparos Y soluciono el problema De una sola vez A veces el heraldo Me alcanza antes Y yo nunca llego Cientos y cientos De veces buscando Y rebuscando En constelación Y casi nunca Lo doy contigo Lo de que llegues A tu nave Por tu cuenta Es Nuevo Me lo tomé Como una señal Ya no suelo Recibir muchas Ok Igual es mucha data Estoy Estoy reflayando Has llamado Hipócrita Al heraldo ¿Por qué? Justamente O sea Espera Vamos a escuchar esto De vuelta Después de la logia Me dejaste marcha ahora Para ver que pasaba Por supuesto Puede que no comprendas La de veces Que he hecho esto ya Normalmente eres tú Quien acaba muriendo Y quien termina llorando Sobre tu cadáver Luego se convierte En heraldo A veces logro agruparos Y soluciono El problema De una sola vez A veces El heraldo Me alcanza antes Y yo nunca llego Cientos y cientos De veces Buscando Y rebuscando En constelación Y casi nunca Doy contigo Lo de que llegues A tu nave Por tu cuenta Es Nuevo Y me lo tome Como una señal Ya no suelo Recibir muchas Significa Que Ahora yo Debería Convertirme En el heraldo Digamos No entiendo No No sé Ha llamado Hipóquita Leraldo ¿Por qué? Entra en la unidad Les quita los artefactos A otros Usa la fuerza Todas las cosas Que hago yo Se leen muchas cosas Pero lo que no haría nunca Es decirle a nadie Que hacer Con sus dones Es decisión tuya Y de nadie más El heraldo Quiere ser el que juzgue Quien puede entrar Pero la propia unidad No juzga Banco ¿Celeraste esta reunión Por mi? No Siempre terminamos Teniendo esta reunión En este momento Pero es lo de siempre ¿Podemos hacer las paces? ¿No? Oh Qué pena Sinceramente Empezaba a preguntarme Por qué seguía asistiendo Pero es una mala costumbre Que adopté hace mucho tiempo Quizá es que me gusta Reunirme con el heraldo Para regodearme Tú nos has dado Algo nuevo De lo que hablar Quizá seas el resultado De una Tirada de dados Al azar O quizá la unidad Al fin Esté respondiendo A todos mis esfuerzos Ok Me quedé Bastante de jeta Boludo Estaba Estaba viendo Tipo Ahí no más Por acá Claramente acá Vamos a tener que elegir Entre uno o el otro La verdad es que no me Esta Andreja Trucha No me convence Antes de irte Quiero darte algo Una forma de llegar A otro artefacto Pero también Una lección Sobre lo peligrosos Que pueden ser Busca la luna De la vieja tierra En ella hay secretos Que debes descubrir Por tu cuenta Toma Para abrir el camino Gracias Lo único que quería Era las respuestas A los estelares Os encanta todo el rollo De que Tienes que hablar Por tu cuenta Vale A ver Que encuentro En la luna En la luna En la tierra En el sistema De sol Y si Boludo Y siento mucho Haberte ocultado Tantas cosas Espero que veas Lo que yo he visto También deberías Hablar con tus Colegas de constelación Seguro que han Recabado más Información Sobre los artefactos Que quedan En los confines Del espacio En parte Me pregunto Lo que dirán Sobre lo que has Aprendido Pero eso Te lo dejo a ti Se pica Titanio lubricante Llave De la base lunar Ah Había algo En la luna ¿No? Posta Vea el puesto De investigación De nueva galactic ¿Esto es el que está Ahí en la luna? Si Yo fui a la luna A la tierra Claramente Mirá que hermoso Nuestro sistema Solar Divina De nivel 1 Vuelve a la logia Ok Supongo que tenemos Que Bueno En la logia Vamos a hablar Con todos Supongo ¿Qué noticias Traes? No lo entenderías Eh Para Capo Ah Eso quería Ah no 38 Cosas Igual vi que me dieron Materiales Sigilada Pero Cosas Ok Ahí tenemos un puntito De esto Boludo Faltan 6 enemigos Para poder Llegar a El último nivel De Cosas Muy bueno Y de esto Me falta cualquier cantidad Porque no los estuve Haciendo La gente Bien Entonces No sé si tengo que ir A la logia Primero No Vamos a la luna Primero Porque con más datos Podemos agarrar Y Y hablar con la gente De la logia A ver que Chota Nos dice Ahora se van a ir Ellos ¿No? Scorpius Ahí tenés Shindalala ¿No? Ah Que pelotudo No dejé los materiales Que logro ¿Cómo puedo serle De ayuda Comandante? Puesto de escucha De la CU Alta nave De igual ¿Eh? Mirá suena No, no Va aún el auto Acá en la luna Se puede usar Re capo El autito Seguramente No Alta no Salta nave Lo que loco Que mierda Hace Esta gente En la luna No es un Chabón hostil Este Alta nave De carga Un colono Hola Estos colonos Dan misión O algo Podés afanar La nave Re trango Ojo Que La nave Con la cabina Ahí arriba Y todo El armatosten Acá delante No está tan mal Tampoco He visto He visto Varios Diseños Así De naves Y está Interesante Tenemos que armar Una nave Si Vale Hola Buenas Vaya Me alegra Ver a alguien Más Por aquí No nos queda Agua Y nos vendría Bien tener Otro paquete De bebidas Dar agua Aquí tenés Muy bien Lo último Que queremos Es que se te Acaben a ti Por nuestra Culpa Pero si logras Rescatar Algo De este lugar Te agradeceríamos Mucho Que lo compartieses Se ve que no Tenía agua A mano Qué bueno Que se caguen Vamos acá Para eso Vamos a Subirnos A nuestro Utito Y vamos Para allá Para el puesto De investigación Ajá Mas Vá 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 Opa Está la entrada por donde no podía acceder si no tenían la llave Ok, no veo nada más investigable por acá A ver qué talco A ver qué talco Acá hay que ir o por arriba Agua destilada Esta agua le podemos llevar a los colonos de allá Llevan todo al mismo lugar Oh, el cofre del dungeon Ahí vi una tabula igual Base lunar tabula 6 Uy, la puta Espera, vamos a ver si la encontramos en orden Al principio no vi nada igual Justamente con el escáner Acá está No, no, es un cuaderno No Está un laboratorio reforzado Acá está, es la bola 3 Bien Acá está la tercera No, 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 no No, no, no Ah, esta es la Tabula 2 Llave del equipo restringido Voltaire Quiero recordar al equipo de investigación que Voltaire es un superordenador de patente propia que se ha contratado para su uso exclusivo en el proyecto Prisma No, no está pensado para vuestros propios proyectos personales Sí, ya sé, ya sé que es divertido comprobar cuántos decimales de pi puede llegar a calcular cuántos bits puede desencriptar o si es capaz de simular el tenis de mesa con una aerodinámica perfecta Pero ya habrá tiempo para eso más adelante De momento solo necesito que todo el mundo se concentre en cumplir los plazos Estamos desarrollando una nueva y emocionante tecnología aeroespacial Con nuestro socio y cliente Eso debe ser más que suficiente para que nadie se aburra Lanzamiento del proyecto Prisma Reproduce la grabación del tejado Nos complace anunciar que el primer lanzamiento de pruebas del proyecto Prisma tendrá lugar hoy Tendrá lugar hoy Me gustaría que todo el mundo se vistiera para la ocasión Y se uniera a nosotros en la azotea a las 9 Se recuerda que hay que sincronizar todos los relojes con el horario del Este Del Sistema del Norte América del Norte Nuestro socio también asistirá por radio al lanzamiento Vamos a grabar el acontecimiento así que por todo es bien Ok Igual, boludo, sigo recorriendo y ya me estoy olvidando donde encontré cada una de las tabulas Me dejaron la tabula en el baño Igual acá tiene que haber tipo una habitación donde la tabula va a estar ahí al lado de la cama Acá está la tabula 5, ok La última vez puedo agarrar toda así E ir leyendo De una en una Porque fuera de joda ya me estoy olvidando de donde la saqué Esta es la 1, la 4 Concha de tu hermano La agüita sirve La agüita sirve Acá está, va a ser lunar tabula 1 Registro del proyecto Nova Galactic, ingeniero principal Lanshu Vamos a reconfigurar a Volter para esta nueva iniciativa Los cálculos que nos piden son ambiciosos Hasta para un superordenador Es como pedirle que cuente los granos de arena de todos los desiertos de la tierra ¿A quién se le ocurrieron estas ecuaciones originales? Nuestro socio no tiene muchas ganas de hablar de ellos Todas las preguntas que hago pasan por algún canal discrecional Me sorprende que sepamos siquiera que estamos trabajando en una nave Entonces es una nave Ok, este se puede usar acá Bien, el 3 está ahí El 2 me parece que es este de acá Este es el 2 Registro del proyecto Nova Galactic Ingeniero principal Lanshu Reconozco que este no es el equipo más disciplinado que he tenido Malcom sigue usando a Volter a escondidas para sus cosas Y se cree que no me doy cuenta Y Sabina ha estado distraída últimamente Pero no quiere contarle a nadie por qué Debería pedirles explicaciones a ambos Pero la verdad es que me preocupa demasiado este contrato Como a todos Pase lo que pase en nuestras vidas personales Lo que estamos construyendo aquí Tiene algo especial Volter es tremendo Un superordenador tan potente Que para refrigerarlo lo llevaron a la puñetera Luna Aunque siguiendo esa lógica Deberían estar haciéndolo puramente En el vacío del espacio Eso sí Es un buen material de marketing He pasado varias horas libres Haciendo simulaciones tontas Solo porque puedo La que más me ha gustado Ha sido simular el sonido De todos los patos de la tierra Haciendo cua a la vez Después de recibir un pedazo de pan La humanidad no imaginaba Lo mucho que necesitaba Una simulación a tiempo real De dar de comer a todos los patos Pero ya tiene una De nada, humanidad Salpado Vale Me toca confesar algo Ser soltero en una base lunar Es lo peor Solo tengo como una hora Para usar el enlace de comunicación Con la tierra cada dos días He de decir una cosa Están las relaciones a distancia Y las relaciones a larga Larquísima distancia Eh, hola Soy científico Con un trabajo estable Me gustaría llevarte a tomar un café Dentro de unos seis meses Cuando vuelva del... Espacio Menuda presentación ¿En serio? ¿Eres astronauta Y no encuentras con quién salir? Eh, a ti nadie te ha preguntado ¿Alguna vez sientes envidia? Ya sabes De la gente del astillero Los que construyen las naves Que van a viajar a las estrellas Estamos literalmente En una base lunar Venga ya, Sabina Que estoy intentando Compartir mis sueños Es que tus sueños Siempre son por ahí En algún lugar Nunca aquí Donde vivimos los demás ¿No puedes estar contento Con tu trabajo? ¿Y eso qué tiene de divertido? Ok Encima no encontré No sé ¿No se cumplió esto? Estar arriba La sexta Dale capo Esa cosa no te dejaba pasar Ah, eso No abrimos esta cosa Cierto No era maestro Alta baja Ah, acá está Tauro 6 Cuando acepté este puesto Nos dijeron que trajéramos Un par de objetos personales Un estudio psicológico Decía que venía bien Cuando se está tanto tiempo Lejos de la tierra Me traje el viejo ábaco De mi abuela Jugaba con él En su regazo Y ella me enseñaba Y ella me enseñaba Todos los números En ruso Es que Acabo de Enterarme De que ha fallecido La siguiente lanzadera No saldrá hasta dentro De tres meses Así que No podré ir Al funeral Adiós Babushka Gracias por enseñarme Matemáticas Gracias a eso Estoy en la luna Y el ábaco De la abuela Es muy poco creíble La verdad ¿Por qué? Andás a ver En qué año Vinieron acá Porque O sea No me dan No me dan los tiempos No me dan los años De cierta forma O sea Pero capaz Era un ábaco Que tenía O sea Que La vieja También era matemática Y tenía ábaco Porque Digamos Viste Viste como son Los frikis Digamos Tienen esas cosas De que De que tienen O sea Los matemáticos En el libro De matemática Y tienen tipo Ábacos Y cosas así Digamos Justamente Los programadores Podrían Flashear esa También Pero bueno No sé Yo no soy fantasma Así que Uh Viene ahí Una mochila Ok No Esperá Salgamos Por la otra Por esta Será que la nave Que estaban construyendo Es la nave Que usan Los estelares Ahora Al final Los estelares Eran humanos Todo este tiempo No eran extraterrestres Todo mal Reproducir grabación Arranque del motor Casi completo Tiempo total 5 minutos 22 segundos Todo según Lo previsto ¿Qué tal van Las válvulas De Helio 3 En Nova? Esta mañana Antes del lanzamiento Hemos comprobado Si había fugas Indicadores En verde ¿Hay cambios En la secuencia De cálculo De Volter? Ninguno Desde que cargamos Las últimas cifras Ayer Todo despejado De aquí A Júpiter Algún día El ordenador Estará a bordo De la nave espacial Será increíble Antes vamos Con otro milagro Científico Cañaveral Cuenta atrás En 5 4 3 2 1 Cañaveral ¿Me recibís? Todo despejado Nova Los indicadores Parecen correctos La nave Debería estar Recorriendo La órbita De Júpiter Ahora mismo Confirmación Visual Posible En 32 Minutos Me temo Que la velocidad De la luz Ya no es Lo que era ¿Qué se siente Al infringir Las leyes De la física Cañaveral? Aquí en la NASA Estamos todos Bastante entusiasmaros Sinceramente Como para decirme De dónde Sacasteis Los datos Originales Eso ya es Mucho Preguntar Nova Ve a la NASA Uuuuuh ¿Y dónde quedó la NASA? ¿Tenía que ir a la Tierra? Nada Posta Se mamó Tuki tuki Acá agarramos todas las cositas estas locas Acá cuando viene a Argentina A ver si había algo Torre lanzamiento De la NASA Oh Ok Busca la forma De entrada Mirá lo que está Este es el cabo Cañaveral Entiendo Digamos Se puede hacer Parkour ¿No? ¿A dónde carajo Queda el bingo? Una luna Lord Uh Batería de emergencia Esto lo puedo agarrar Porque se Se usa No lo indica Pero se puede usar En algunas En algunas cosas Crater de cristal Y podríamos pegar Un tirito de hilo Allá ¿No? Se me hace Que esto se soluciona Con Parkour Repetidor de Que se yo Boludo Era un disipador De mierda Deja de vender humo Ah No aparece Qué culiado Aparece El El recurso Va a aparecer Repetidor de comunicaciones Un disipador Del orto Ah no Acá tiene Un Coso Loco Ok Está bien Te la dejo pasar Todo porque No entiendo La tecnología Bueno Scaledici Casi Casi me caigo La mia No Mirá la boludo, la luz flashea re loco Sellador La cosa a la cosa ¿Cómo que salen Tremango Los cuadernos de la NASA, loco? ¡Eh la NASA, papá! Estos son todas cosas de la antigua tierra Deberían valer un huevo En realidad, capaz no tanto Claramente igual cualquiera puede agarrar una nave Y hacer esta cosa Che, pero ahí abajo estuve Agüita Claro, yo seguí por allá Y no salté por acá Espera, ¿arriba de esto? Ah no, pensé que había una Pensé que había una gilada A ver, loco Más vale que acá haya La cosa a la cosa re zarpada Porque la quiero re flashear Ok No No Oh, estamos Entrar en la NASA ¿Se puede entrar a la nave? No, no tiene pinta de ser ronda Esto es la NASA Ah, es subterráneo Batería necesaria Ah, ¿viste? ¿Dónde está para poner batería? Ah, no, igual había acá Pero ya tengo Aparte la guardé porque La primera vez que yo usé una de estas Las agarré porque O sea, valían 450 Y en ese momento me pareció un montón Y después no las podré ver en la posición de 150 Y pesaban 1,5 Me parecía que el promedio peso Peso-valor estaba bien Entonces por eso Las voy a agarrar igual Por las dudas que se necesiten más adelante Yendo a la NASA Ya no sabía que tenía Que la NASA tenía esta cosa subterránea acá Busca información sobre la NASA Busca información sobre la NASA O sea, no es que me lo tenía que recordar Cómo hacerlo Pero justo leí el mensaje Y es como Bueno, sí, es buena idea Teléfono fijo ¿Qué onda es este ventilador? Ah, mirá ¿Comemos unos panecillos dulces Desde el año del culo? Andale Alto Error argumental ¿Cómo hicieron para durar tanto Esos panecillos? Estás cagando Tal vez se puede abrir con la... Ah, no, mirá A ver qué dicen nuestros amigos de la NASA Ordenador de investigación De la NASA Procedimientos de lanzamiento Recordad que es esencial comprobar Que el traje está sellado Además de las constantes vitales Sí, hemos progresado mucho En cuanto a tolerancia Sí, ahora hay mucha más gente Con permiso para despegar Pero la vida de esa gente Sigue estando en nuestras manos Sé que se rumorea Que el próximo lanzamiento Se va a cancelar Pero que no sea por culpa nuestra Siempre hay que pensar Que es el momento Vuestra profesionalidad Hace que los viajes espaciales Que sean más seguros Y eso siempre viene bien Ok Registros de ascenso a estación Error Archivos dañados Ejecutando recuperación del sistema Archivos parciales recuperados Tenemos Entrega de Marte Doctor Víctor Aiza Y reunión de hoy Registro de la estación Doctora Judith Tatien El envío reciente desde Marte Es inquietante Esperaba muestras de rocas O quizá fósiles de vida microbiana En su lugar El doctor Víctor Aiza Aparece con dos militares Todo lo que han traído Viene tapado ¿Para qué iba a querer Un físico teórico Una muestra de Marte? Víctor Aiza Registro de la estación Doctora Judith Tatien He estado intentando Llevarme bien Con el doctor Aiza Víctor Para ver qué pasa Su equipo ha tomado El control total De uno de los laboratorios Y esos dos encargados Del ejército Controlan quién entra y sale Le dije de broma Que se había encontrado Un hombrecillo gris Y le estaba haciendo La autopsia Y se puso muy blanco Dos días más tarde Me envía una solicitud De más información Sobre mis conocimientos En ciencia de materiales E ingeniería metalúrgica Mañana tenemos una reunión Creo Que me invitan al laboratorio Uuuu Y la reunión de hoy Registro de la estación Doctora Judith Tatien No estaba tan nerviosa Desde que defendí mi tesis Cuatro horas hablando Con Víctor y su equipo Sobre metales teóricos Vinculación atómica Y hasta una digresión De media hora Sobre magnetismo Que seguro Que era solo Para distraerme Del tema Del que realmente Estábamos hablando Luego pude ver El laboratorio No No sé hasta dónde Puedo hablar Pero Fue ver aquello Y decir adiós Tabla periódica Está hablando de un artefacto Supongo O sea En Marte Encontraron un artefacto Ponele No No Eso hay que agarrarlo Hay que Uh ¿Se puede encontrar Este coso? Dame No Seguramente hay otro Por ahí Yo quería guardar El cuchillo Oh Se mamó Esa cosa Se tiene que poder agarrar Boludo Esta mochila No es una mochila Para cursar Es la mochila De Los astronautas De Andás a ver Que época Claro Es Cable Un Retel de cable Totalmente Exponible Palletito ¿Cómo que el Palleto de la NASA Me sale Tres pesos Boludo Hijo de puta Ponele Voluntad A la puta Que te parió Eh ¿Y eso? Ah no Pensé que era Pensé que era algo Ah no Es un traje Un traje Espacial Batería Cardano No ¿Cómo es que me llené De cosas Posta? No sea malo ¿Qué llego? ¿Todo Recursos? Tengo un montón Igual no me calienta Claramente Claramente Puedo seguir así Y peor Igual acá No me voy a encontrar Ningún bicho Uh Boludo Del Apolo 13 Re bien Digamos que es el Apolo 13 ¿No? Uh Para ahí dice ¿No? Ahí la concha No El Apolo 11 Ah no Y el ¿Por qué? ¿Por qué le dije Apolo 13? ¿El Apolo 13 También existió? Porque estoy flayando Apolo 11 El módulo lunar Eagle Fue la primera nave espacial Tripulada En alcanzar la superficie De la luna De la tierra Es equivalente Al Eagle No El equivalente al Eagle Era el módulo De mano Columbia Del que tenía Que separarse El módulo lunar Para volver a acoplarse Más tarde El Columbia Llevaba a los Astronautas Hasta la órbita De la luna Mientras que el Eagle Lo llevaba Hasta la superficie Ahí va Boludo ¿Te acordás? Que zarpado Acá nos van a A contar La posta a posta A ver Para Estaba el traje este ¿Dónde estaba? Esperá Hasta que justo Me tiré Porque Es vigilada Me emocioné Por ver No tenemos que ir Para allá Igual Así que Acá Sí, 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 sí Sí Globo de nieve ¿Este es el de Que dice NASA? Ah, no Es diferente Ah, yo pensé Que era ese Especial Lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo llevo Pensé que era igual El que estaba Ahí Ah Vida fuera de la Tierra Aunque las misiones Espaciales A lo largo A largo plazo Comenzaron A finales De la década De 1990 Con programas Como la Estación Espacial Internacional La humanidad Empezó a vivir En otros planetas Casi un siglo Más tarde Los pequeños Empezó a vivir En otros planetas Casi un siglo Más tarde Ok Tipo En el 2090 Entiendo Más o menos Los pequeños Puestos De 5 Equipos Científicos De investigación O menos Dieron Finalmente Pasos A colonias Enteras En Marte Y otros Cuerpos Orbitales De nuestro Sistema Solar Claramente Bueno Más o menos Ahí me da La pauta De 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 Espoca Era La Abuela Como Para Tener Un Abaco De Tipo Un Abaco De Colección Supongo Porque La Abuela Ponele Que era De Los 2000 Ya Fue Olvidate Olvidate En Los 2000 Ya Estaban Con El Celular Rompiendo Las Pelotas En Facebook La Vida Fuera La Tierra Aunque Las Misiones Espaciales A Largo Plazo Comenzaron A Finales Proyecto Prisma La NASA Colaboró Con Nova Galactic Los Creadores Del Superordenador Voltaire Un Ambicioso Proyecto Aeroespacial Para Manipular La Mismísima Gravedad Fruto Fruto De Dicho Trabajo Fue La Primera Nave Espacial Capaz De Viajar Más Rápido Que La Luz El Primer Viaje Con Éxito Llegó A Sus Tripulantes A Júpiter En Cuestión De Un Momento Un Viaje Hasta Entonces Habría Durado Años Ahí va El Como Es El Va Por El Tema Del Motor Gravitacional O Algo Así ¿No? Y Esto Proyecto Prisma Esta Es La Nave Ahí Dice Novax La Lo Mismo Entonces Estos eran Los Asientos Nomás Pero La Nave Era Esto Esto No sé Termina Siendo Una Nave O Es O sea La Nave Autotripulada Digamos No es No bajen De ahí Todavía Acá Pedazos De Marte Re Zarpado No ¿Qué es esto? Esto es uno de los autos locos Boludo Ah no Esta cosa Claro Esta cosa Iba por la superficie De De la luna Ponele Tal vez Astromóvil lunar De 1971 A 1972 El astromóvil lunar Se utilizó En las últimas Misiones Apolo Y podía Llevar A los astronautas Los patrones Y podía Llevar Dos astronautas Los patrones De dientes De sierra De las ruedas Eran de titanio Para facilitar La tracción En la superficie lunar Además El astromóvil Era totalmente Eléctrico Y funcionaba Con baterías Que podían Durar Toda la misión Ahí va Ahí va Entonces Si hubo un Apolo 11 También hubo un Apolo 13 El tema Es que no sé No sé Dónde Chota Lo saqué Ya Mirá Las poses Que le pusieron A astronauta Traje Espacial Mercurio Esto tiene que ser Todos datos Postas Adaptado De un diseño Excepto Lo de Nova Galactic Lo del proyecto Prisma Entiendo Adaptado De un diseño Original Para el vuelo A gran altura El traje espacial Mercurio Puede resistir Una serie De modificaciones En función De la presión De la presión El oxígeno Y la temperatura Aunque La cabina De la propia Nave Mercurio Estaba protegida Frente a las condiciones Extremas De los viajes De los viajes Espaciales La redundancia Ha sido Siempre La clave En caso De que la cabina Se despresurizase Despresurizase Y los astronautas Quedasen expuestos Al vacío Del espacio Sus trajes Espaciales Mercurio Ofrecerían Una capa Crítica Adicional De defensa Muy bien Acá está Este es el cosa Con el que volvían De 1958 A 1963 Uno de los primeros Programas De vuelo espacial Tripulado De la humanidad La nave Mercurio Estaba Diseñada Para albergar A una única Persona En la que Se enviaron a poner A prueba Las capacidades Humanas En el espacio Hubo un total De 6 vuelos El primero Consistió En una trayectoria Suborbital De 15 minutos Y el último De un vuelo De más de 34 horas Y 22 órbitas Completas Ahí tenés Muy bien Van a hablar De cuando mandaron El roper Uy No No Se puede sacar El viaje El traje Casco espacial Mercurio No Mira todo lo que vale Boludo 39k Mira todas las protecciones Que da No tiene encantamiento Pero es No Que se puede usar El traje De la tierra Está loco El traje Mercurio Permiso Paso A portar Alta facha Mirá lo que está Esa facha Papá Claramente Esto no tiene No tiene Pa saltar Jejeje Che Pero esta Mastrucha Boludo Que onda Che Igual Esta forma Está buena Boludo Profundista O misión Inusual Mochila Justamente Esto es lo que Encontré En la luna También ¿Cuál es la diferencia Boludo Con Ponerle que ahí Está bien Esto Pero Cajo Como hacer Mercurio Avanzado No 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 Se estaba Por morir Boludo No Pero Este Se mama De Las estadísticas Que da Dan El doble Boludo Es la defensa Física Se va El choto Es arpa Debe llegar El traje Espacial Acá Es con Mochila Si Inseguridad El traje No No Pero Ya me lo puse Boludo Si querés Tiene que haber Un traje Mercurio Pero Trucho Este Pasamelo No Estoy Re Flashando Con la Cosa La Tierra Proyecto Apolo Ahí va De 1968 A 1972 El proyecto Apolo Fue el primer Programa Que logró Llevar a la Humanidad Hasta la Luna De la Tierra El primer Alunizaje Que tuvo Lugar El 20 De julio De 1969 Nice Fue Un Un Décimo Vuelo Del Apolo Por eso Fue El Apolo 11 Ahí va Ya que Hubo Una gran Cantidad De pruebas De Módulos Órbitas Y De Más Datos Críticos Para Garantizar Que Los Astronautas Podrían Llegar A la Luna Y Volver De Forma Segura Que Zarpado Se Mamó Proyecto Géminis De 1965 A 1966 En Muchos Sentidos El Proyecto Géminis Puede Considerarse Una Misión De Aprendizaje Aunque El Objetivo De La NASA Era Llevar A Un Ser Humano Hasta La Luna Había Que Responder Muchas Preguntas Antes De Comenzar Dicho Proyecto El Apolo El Géminis Pretendía Dar Respuestas A Cómo Podría Una Persona Sobrevivir En El Espacio Varios Días Cómo Montar Una Nave Espacial Y Cómo Mejorar La Tecnología De Trajes Espaciales Para Operar En El Exterior De La Nave No Se Mamo Todavía Tengo Que Encontrar El Traje Perotrucho No me gusta Que me dejen Así Claramente Esta Cosa No se Puede Romper Ni Se Puede Abrir Pero Bueno Ajá Pasa Pasa Cable Apolo 11 Ya lo leímos Mirá Bo Jamás Dejame Agarrar Agarrar Las Cos Uh Este Es El Rover De Marte Programa Mer Busca El Astromovil Opportunity Por Marte El El Programa De Astromovil Es Que Exploraron De Exploración De Marte Dio Comienzo En 2003 Y Permitió El Estudio Y La Exploración Remota Del Planeta Se Fabricaron Dos Automóviles Gemelos Spirit Y Opportunity Mientras Que Las Comunicaciones Con El Spirit Se Perdieron En El 2010 El Opportunity Continuó El Operativo Hasta 2018 Una Vida Útil Que Superó Las Estimaciones En Más De 14 A Che Loco No Pusieron Cosas Sobre Elon Musk No Llegó La Luna Elon Musk En Este Coso En Este Juego O Que Pasó No Tiran La Data Che Acá Nos Podemos Tipo Trepar Y Subir Por Ahí Creo Que Recorrimos Todo ¿No? Tenemos que Seguir por Acá A ver Con Que Más Nos Encontramos El Objetivo Igual Tenemos Un Objetivo Vario Tenemos Que Buscar El Astromovil Opportunity Por Marte Esos Nombres Habría Que Buscarlos A ver Si Son Los Posta Posta Judit Grabación Personal Es que No entiendo De donde Vienen Estos Cálculos Hay Algún Fallo En Las Fórmulas Creo Que Están Bastante Claras No Me Refiero A Eso No Hemos Logrado Extraer Ni Una Muestra De Material Del Objeto Los Efectos Gravitacionales No Tienen Explicación No Hay Gráficas De Movimiento Que Expliquen Sus Frecuencias Armónicas No Puedo Establecer Ni Un Punto De Fusión Judit Pero Llevas Meses Haciéndome Construir Prototipos De Colisionador Y Ahora Quieres Que Le Introduzca Helio 3 Siguiendo Una Ecuación Que Has Escrito En Una Puñetera Servilleta Tienes Que Confiar En Mí Ya He Estado Confiando En Ti No Paramos De Darnos De Cabezazos Contra Una Pared Sin Sacar Nada Y Tú Siempre Sales Con Cosas Nuevas Que Probar Como Si Supieras Lo Que Va A Pasar De Donde Sacas La Información Victor Lo Siento Judith Es Que Mira Aquí No Vale Fuera De La Base Te Lo Contaré Todo Pero No Miento Vale Aquí Vamos A Descubrir Algo Importante Te Lo Prometo Busca Información Sobre El Prototipo De Motor Gravitacional Que Significa Que Que Con Los Artefactos Y Todos Se Pudo Generar El Motor Gravitacional Boludo Osea Que El Que Creó Los Artefactos Les Dio La Chance A La A La Humanidad De Poder Colonizar El Espacio Va Por Ahí Se Mama Me Gusta Ahora Si Se Puso Copado Lo De Osea No Fuera De Jodas Se Viene Se Viene A full Claramente con todo este Este lore Me chupa un huevo que no haya acción Me imagino gente que Que no está acostumbrada Dice loco donde están los enemigos Me quiero cagar a tiro Primero no se que carajo está haciendo jugando al Starfield Por acá no va a haber nada Ahí se ve Ah por ahí se va Se ve, ahí está El acceso Ah por acá se sale Fantástico Gracias Gracias Entiendo Yendo Batería necesaria Ah viste Menos mal que agarré las baterías Toque Ah no Ok Ok No era como pensaba No era como pensaba Ese ruido Aparece en mutaracha Uh, esperá, esto está medio Ah, mirá, quedó sin cargar Oh, qué bien, boludo Estaba todo medio roto Qué bien Uy, boludo Me están rompiendo el culo con las estadísticas Las cosas que estoy encontrando ahora, boludo Mirá vos, no tiene encantamiento, ¿no? Pero No viene ahí Esto iría por acá Pero no sirve Esto no va a ningún lado Quedan estos cuatro Esto solamente va acá Con lo cual Se va a juntar con este que va acá Con lo cual Este hay que usarlo acá Que es el único lugar donde se puede usar Y Este y este Ya se acomodé Entonces serían Este Este Y este Muy bien Ah, la batería Zuki Hay que llevarla Tanque de presión Agua destilada Ajá Tarjeta de mantenimiento De la NASA Sale Vamos, ¿no? Eh... De acá vengo Acá agarramos esta cosa A ver qué hay acá Más batería Dame Yo agarro todo por las dudas Esta cosa No puedo decir A ver Está medio gritada Pero Nada que ver Más bata Claramente Te van a poner Baterías De más No Pero Ah, al final Esto es Pensé que iba a ser Como el coso ese Que tenemos allá Pero Nada que ver Gracias ¿Está mucho? ¿Está mucho? Vamos a agitar Fibra Espero no estar Perdiéndome cosas Estoy yendo muy tranquilo Igual No creo Perderme cosas Oh Uh, mirá Eh, perdón Bueno, eso sí Se puede encontrar ¿No? Nivel 92 le mandó Boludo Boludo Ahí está la tarjeta Uy, la concha Toma Toma Ahí va Ahí va Ahí va La onda era Identificar Donde chota Estaban las torretas Hay que ir ¿Allá Toma Come Tengo cosas No recuerdo en qué momento la tierra quedó así. Sinceramente. Uy, ¿esto? Uy, viene ahí. Puta, que he hecho pija. Eh, no, por acá entramos. Ok. Ah, que por acá se puede acceder acá. Control de emergencia de torreta. Acá solamente va a estar el control de las torretas. Solamente estos dos eran válidos. Estas cosas ni en pedo la abro. Lo chupe. Uh, se viene. Necesito otra grabación, boludo. Acá con huevo tiene que haber otra grabación. No hay nada. 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 No se lo voy a bajar, era un tapa, no? ¿Perdón? ¿Quiere que explote todo? Ah, no. Herramientas, un montón de cosas... ¡Ja! Mirá la PC, boludo. El CPU ese, jate joder. Vamos a ver qué chota ahí en la habitación. No mucho más, igual. A ver la data. Procedimiento de seguridad. Registros de ascensor a estación. Comproba todas las insignias antes de permitir el acceso. Sí, incluso a los generales. Me da igual que se enfaden. Son órdenes directas de secretaría. Totalmente prohibido los teléfonos y otros dispositivos de grabación. Todo el material escrito, portapapeles, cuadernos, se revisará al salir de los laboratorios. Confiscaremos cualquier cosa que contenga información confidencial. Eh, 1130, o sea, 2138, boludo. 14 de abril. Registro del proyecto. Doctor Víctor Aiza. Hoy hemos activado el prototipo. El campo gravitacional en torno al objeto comenzó a plegarse como sospechábamos desde hacía tiempo. Se observó una inversión total de la atracción gravitatoria en todos los objetos sueltos que había por el laboratorio. Voy a concertar una reunión con los directores para proponer una prueba a mayor escala. El prototipo demuestra que ya no necesitamos el original, pero habrá que llevar a cabo trabajos adicionales en el espacio. Algún lugar con abundancia de helio 3 y con algún asociado civil. Alguien con acceso a recursos de fabricación a gran escala y equipo computacional. ¿Crear pliegues gravitacionales? ¿Arrastrar hacia nosotros el otro lado del sistema solar? Podremos hacerlo todo. Ahí va. Entonces tiene pinta que... Estos están hablando del proyecto S. Registro del proyecto. Doctora Judith Tatien. Hoy he visto la prueba del motor gravitacional desde la Luna. Ha sido la primera vez que hemos podido hablar directamente con el equipo de Nova Galactic. Había muchas cosas guardadas en secreto, pero ahora todo el mundo está deseoso de obtener cuanta más publicidad, mejor. Ya estoy viendo propuestas para fabricar cientos de motores, expediciones a Alpha Centauri y más allá. Es todo tan abrumador y preocupante. Podríamos tardar años, décadas, en conocer todos los posibles efectos secundarios que tendría el uso de un motor gravitacional. Pero ahora mismo nadie quiere saber nada de eso. Como pioneros a la carrera intentando llegar a los límites de la frontera sin saber nada sobre los osos pardos de las montañas. Posta, pero re zarpado. Entonces, si están hablando del motor gravitacional esto del proyecto de la tipa esta. Ponele que la tipa tenía 38 años, nació en el año 2100. La madre, ¿cuánto puede tener de una piba de 38 años? Nació en el 2050. Y en el 2050, ¿quién va a llegar? La gente que nació en 1990. Traerse un abaco, sí, puede ser. Ponele que en el 89, nació la abuela de esta tipa. Y ponele que sí, si viene de los 90, de los 80 y largos, ponele, capaz que sí. Yo llevé una vaca a la escuela, ponele. Soy, tengo 35 años. Ponele, puede ser. Te la dejo, te la dejo pasar. ¿Por qué tanto misterio por acá algo? Ajá. Ah, por acá, eh. No hay botón. Uh, no, 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 no. Ah, mirá, hay gravedad. Ah, porque tiene que haber, tiene que estar... Algo más zarpado que los artefactos. Bueno, hay que ir por ahí. Ah, mierda, ¿por qué acá no tengo gravedad? Uh, se mama. Dame eso. Dame eso. Este puede venir acá. Si hay uno de uno... Puede venir acá. Este no va. Este puede ir ahí. Este puede ir acá. Este puede ir acá. Ah, no, lo gasté, ¿no? No, este puede ir acá y este puede ir acá. Medidor de la cosa a la cosa. Coso de la cosa a la cosa, de la cosa a la otra. Y tuqui. Ponele que está puesto. Este puede ir ahí. Y tenemos... No, no va ahí. Son cinco agujeros. Necesitamos uno de dos. Este tampoco puede ser. Este no lo vamos a usar. Con lo cual, este no se usa. Este puede venir acá. Este puede venir acá. Este tiene que ir ahí. Y este tiene que venir acá. Esto está claro. Y acá solamente puede venir este. Este... Y acá puede venir este. Ajá. Sin tener idea de la antigua... De la antigua tierra, claramente. Che, y acá se viene, eh. ¡Bum! ¡Uy, la puta! Pero qué carajo es eso. Ok. Eh... Bueno. Se viene la gravedad cero. Ajá. Hay distintas habitaciones que son como la otra. Nooo. Científico. Tarjeta de mantenimiento de la NASA. Esta ya la tengo. La agarramos. Ah, estas pelotudeces que me hacen hacer, boludo. No, este no es Voy aca Quedan otros 4, queda solamente 1 de 1 Estos son 3, 7 Creo que la cagué No, no la cagué Este descartalo, este descartalo Cada que se uso este No puedo usar ninguno de los otros para dar Esto tiene que ser tipo estos 2 Y este No, esta mal hecho Encima gasté uno de los intentos esto Esto porque no quería pensar el primer movimiento Acá estoy en la misma Ah, ya no me empujes Este es el primer motor gravitacional Igual pará que me están Hay que ver tipo esto que onda Este lugar dejo Todo llega para abajo, no? Me imagino que si Ok Antes de eso Voy a ver esto que hay aca Eso me lleva a donde tengo que ir Acá donde estaba el cientifico muerto No? Claro Y acá donde decía que me va a llevar para abajo Ah no, pero para abajo donde yo estuve, no? Pero hay un cuarto intermedio, acá 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 encontré esto, ok? Y acá es donde ¿Cómo es? Uh, mirá, un botiquín Mirá Mirá A donde se abre esta Bien Bien Vamos recorriendo Todo Creo Y a ver Ah, acá estamos adentro de la cosa Ah, y hay otra PC Muy bien Bibiótico, venda, girada Mantenimiento Ok Vamos a ver esto primero Unidad prototipo Unidad prototipo Por favor, tener cuidado Cuando aplicáis energía al prototipo Fijad todos los objetivos O, todos objetos sueltos Y pedido a los investigadores Que se vacíen los bolsillos Y se quiten cualquier joya, reloj, etc. Guarda que el núcleo de la unidad contiene Un espécimen irreemplazable Y que solo se puede acceder a los datos Bajo autorización estricta Extremad las precauciones con los materiales de investigación Y aseguraos Que la información no salga de este laboratorio 12 de febrero de 2149 Nunca tuve ocasión de visitar vuestros laboratorios Cuando trabajábamos en los motores gravitacionales Ahora parece historia antigua Hoy en día lo único que hacemos es lanzar satélites meteorológicos Supongo que no es mala jubilación Ahora hablemos del proyecto de METER ¿Queréis ayuda para fabricar escáneres que mejoren el seguimiento de estas nuevas tendencias meteorológicas que estamos observando? Creemos que los polos podrían estar desplazándose de forma natural y provocando fluctuaciones gravitacionales que confundan a nuestros modelos antiguos ¿Por qué necesitáis unas tolerancias de escaneo tan pequeñas? ¿Qué pretendéis encontrar? Es que... quiero estar seguro Ahora mismo tampoco es que hagamos gran cosa Los días de gloria pasaron ¿Por qué no plantearnos un reto antes de que nos borren de los libros de historia? Ajá Uh, mirá, no hay grabación acá Para Judith Tatian, Víctor Aiza y Lang Su Cumpliendo con lo solicitado, el equipo de investigación astrofísica ha sometido los datos que nos facilita a un análisis exhaustivo Como las mediciones de la magnetoesfera terrestre revelan claros indicios de fluctuación a menudo asociados a periodos de grandes picos de ondas gravitacionales que proceden de la luna Al parecer, estas ondas gravitacionales están haciendo mella en el escudo magnético que el núcleo de la Tierra genera Y dada la proximidad de su origen, podrían afectar al núcleo en sí Los datos apuntan a que ese cambio se está acelerando de forma exponencial Si flaquea nuestra magnetoesfera, flaqueará también la protección que nos brinda ante el viento solar En el viento solar, ok Además de exponernos a los efectos devastadores de la radiación solar Esto daría lugar a una catástrofe aún mayor La atenuación y consiguiente extinción de nuestra atmósfera Que es lo que terminó pasando, entiendo Este fenómeno ya se produjo en Marte, planeta que estudiamos desde los albores de la era espacial A fin de pronosticar el posible futuro de la Tierra Oh, ahí tenés, boludo Tememos que dicho futuro esté más cerca de lo que ni tan siquiera estimamos imaginable A los ojos de muchos, estos datos son normales Existen antecedentes demostrados de fluctuación y cambios de la polaridad del núcleo terrestre Pero nunca de la presente magnitud Aún resuena el eco de los debates que la generación anterior a la nuestra mantuvo con respecto al calentamiento global Por lo que exigimos a la ciencia claridad y transparencia plenas Como las olas de un mar embravecido Estas ondas gravitacionales crecerán en intensidad y chocarán contra la costa El planeta Tierra, en este caso con consecuencias desastrosas Uh, se mamó Luke Andrews, científico jefe de la ART De la aseguradora de riesgo de trabajo Cumpliendo con lo solicitado, el equipo de investigación astrofísica ha cometido Ah, sometido a datos A ver, esto es lo mismo que Nunca tuve ocasión de visitar vuestros laboratorios cuando trabajábamos en los motores gravitacionales Ahora parece historia antigua Hoy en día lo único que hacemos es lanzar satélites meteorológicos Supongo que no es mala jubilación Ahora hablemos del proyecto de METER ¿Queréis ayuda para fabricar escáneres que mejoren el seguimiento de estas nuevas tendencias meteorológicas que estamos observando? Creemos que los polos podrían estar desplazándose de forma natural y provocando fluctuaciones gravitacionales que confunden a nuestros modelos antiguos ¿Por qué necesitáis unas tolerancias de escaneo tan pequeñas? ¿Qué pretendéis encontrar? Es que... quiero estar seguro Ahora mismo tampoco es que hagamos gran cosa Los días de gloria pasaron ¿Por qué no plantearnos un reto antes de que nos borren de los libros de historia? Esto se había apretado mal Nunca tuve ocasión de visitar vuestros laboratorios cuando trabajábamos en los motores gravitacionales Ahora parece historia... Sé lo que veo, Víctor Los datos que llegan de los satélites son muy claros Son los motores gravitacionales Con tantos saltos desde la luna A este paso la atmósfera de la Tierra va a empezar a derramarse al espacio ¿Se pueden arreglar los motores? Estoy preparando unos diseños para resolver discretamente el problema Aparentando una mejora de emergencia para las bombas de combustible ¿Estamos hablando de la destrucción de la Tierra y te preocupa la sutileza? No nos interesa que se pierda la fe en la tecnología de motores gravitacionales Podría ser nuestra única opción ¿Ante qué? ¿Estás diciendo en serio que deberíamos abandonar la Tierra? La previsión es de menos de 50 años En la vida de un planeta no es nada Pero es suficiente tiempo para un éxodo humano ¿Y qué le decimos a la gente? Les decimos que es una catástrofe natural Y que la ciencia tiene una solución Que ha llegado el momento de que la humanidad ocupe su lugar en las estrellas ¿Lo sabías? Sí, ¿verdad? ¡Me mentiste! Es que... Todo este tiempo He dedicado mi vida entera a este descubrimiento, Víctor Y tú sabiendo que íbamos a acabar con el planeta Tú no has visto el futuro que he visto yo Ahí fuera hay una superficie infinita llena de posibilidades Podría haber caído un meteorito en la Tierra Una plaga Una guerra con otro mundo Colonizando otras galaxias aseguraremos el futuro de la humanidad para todas las siguientes generaciones A costa de nuestro hogar Parad ya los dos Lo único que importa es construir suficientes naves para sacar a todo el mundo de este planeta Y hay que empezar ya Prepararé una declaración Tenemos que dirigirnos a toda la comunidad internacional Lo siento, Judith No hay un planeta al que pueda ir en este universo para estar lo suficientemente lejos de ti, Víctor No volveremos a hablar cuando esto acabe Uh, se recondravigó Soy el doctor Víctor Aiza Y si estás escuchando esto, lo más seguro es que ya sepas la verdad Era joven cuando me puse al frente del equipo de recuperación encargado de una extraña anomalía gravitacional en Marte Pero no hablé a nadie de lo que ocurrió aquel día excepto a una persona Ni siquiera ella me creyó al principio Pero ya no tengo motivos para mentir a nadie Así que espero que aceptes esta confesión Quienquiera que seas Cuando toqué la anomalía, sufrí una pérdida de 12 días Me encontré conmigo mismo Me contó todo lo que desde entonces se ha hecho realidad Las ecuaciones del motor gravitacional Las pruebas en la luna La atmósfera terrestre desparrabándose por lo que habíamos hecho Pero también me habló de una ciudad que florecía en un planeta Que orbitaba alrededor de una estrella lejana Cultura, arte, música y estilo de vida humanos Evolucionando y brillando por el espacio ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por ese futuro? Puede que no me creas Puede que Judith tuviera razón Y que yo solo sea un cobarde que quiere creer que sus errores estaban justificados Pero todo el mundo se ha olvidado del origen real del motor gravitacional Este artefacto de Marte Espero que le des mejor uso que yo Tomá, boludo Se repuso el lore A ver Entonces hay un artefacto ahí adentro Del primer motor gravitacional, digamos Encima estas cosas cortan el chorro a reservar Hijo de puta Hijo de puta Alcahuete Ay, que cosa, muchas gracias Ese clip Ay no, por qué carajo Ay, por qué carajo me acordé de eso Ahora me voy a atentar y caer Ay, la puta madre Pará, no quiero perder el foco en algo tan importante Tengo que poner todo mi nivel de concentración Es una movida todo esto, boludo Una recontra movida Pero, digamos Si el chabón se encontró consigo mismo Digamos Es probable que haya Habido un estelar ¿Será que? ¿Será que este chabón es coso, boludo? Es el cazador El, 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 Sanctum El, no, ¿cómo es Sanctum Aquilum? No me acuerdo como llamaba ¿El viejo? ¿El viejo de la iglesia? ¿Será una versión del viejo de la iglesia? Este científico Ya sé que tiene otro nombre, ¿no? Pero Agilada Bueno Bueno, está claro que Es este Y este Y este Dame, dame. Uy, a la mierda. No, todo equipo de la tierra. Fusil de rareza. Es para acá. Aguantá. ¿Cómo se llama para? Aquilum. Era, ¿qué se llamaba? ¿El chabón? Eh, ¿qué onda? Principal. La unidad. Ahí está. El custodio Aquilus. Custodio Aquilus bailo yo. Che, igual, o sea, tipo... No sé, flasheo. Flasheo que... Vino el cazador, tiró el artefacto este. Che, mirá, ¿sabés qué? Foto gravitacional. Todo lo que pasa es esto. Gilada. Y las distintas versiones del chabón. No, pero no sé si tiene sentido. La verdad que estoy recontra, re flasheado, boludo, con toda la movida esta. Ah, mirá, no podemos. Tenemos que ir por... Por abajo, sí o sí. Uy, la coche. Muy bien. Igual, ¿qué onda? ¿Qué pasó con toda esta gente? Uy, acá está el cofre del Dungeon. Me gusta. Mira, concha. Che, pará, me estoy distrayendo por comenzar en pelotudes. Yo no acabo de ver... ¿O será que me confundí con esta cosa de acá? Cuando pasé por acá me confundí con esto, ¿no? Pensé que era el cofre del Dungeon. Bueno, a ver, acá está el artefacto de Mark. Claramente. Artefacto PSI. Ah, vienen los estelares ahora. ¿Cómo se pasa? Ah, vienen los estelares. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. ¡Suscríbete al canal! Guardan estos tipos, boludo, que son repulentas. Uy, encima estoy hecho pija. Bueno, ahí hay uno abajo. Pueden ir acá. El tiempo juega a nuestro favor. ¡Se acabó! ¡Los artefactos son nuestros! Ah, el toque. Vengo acá, directamente. ¡Dame todo! ¿Llamas a mí? 428. Casi subió otro... ...10%. Bueno, ya agarré todas las cosas, me parece. Mirá cómo está ese hijo de puta. ¿Se murió? Capo. Todo esto para investigar antes, ¿no? Pregúntale mejor. Que entiendo hechows a tiEste simbien? Pregúntale mas o sea... Rápidamente. Pero está aquí, Lilac. Calculona por solo, up. Problemas que se mira esa es la creación. Ah, es cierto que no los puedo lutear estos hiles. ¿Esta cosa siempre estuvo acá? ¿Esto? Vamos a acabar, ¿no? Concha de mi madre. Quiero cambiar el arma, ¿no? ¡Vamos! 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 Puede ser cualquiera. Un personaje que yo conozco puede ser cualquiera de los loros que llegaron, entiendo. Ah, ok. No sé que no voy a sigilar un choto, boludo. ¡Vamos! 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 Llega al mismo lugar. Quiero tener todas las... Ah, no, mirá. Llega otro. ¡Vamos! 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 La esencia esa loca. Es usada por acá, ¿no? Esto es. Aumenta la velocidad de regeneración de poder estelar durante... Ah, durante 60 segundos. Ok. Nunca lo sé. Ya me olvidé de que... funcionaba así. Ok. Mirá, bastante agilada tengo encima. No me puedo quedar con todo. Voy a tener que seleccionar. Que dios sobre las cosas de la tierra. Voy a encontrar un montón de mochila de la tierra. Parece que está del otro lado del vidrio, ¿eh? ¡Vamos! 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 Me está oscilando el pulso. Aguantamos la respiración un toque. Se la dimos. Ah, toda esta cosa yo... Nosotros la vimos desde... No, sí había vidrio, boludo. Qué pucho. O capaz le pega el AOE de mi... ...de mi cos. Esto no tiene pinta de que se pueda abrir. Así que seguimos nomás. Aunque... No es la concha. No, por acá ya vine recién. No. ¡No! ¿Qué pasa? No me parece que estos culiados aparecen de repente No me parece que estos culiados aparecen de repente No me parece que estos culiados aparecen de repente No me parece que estos culiados aparecen de repente No me parece que estos culiados aparecen de repente Y si... Por una de esas casualidades... 500 de vidrio tengo, soy un hijo de puta Esto es todo for science No me parece que estos culiados aparecen de repente No puedo ir, boludo Se fue al carajo No sea malo que podemos ver... O sea... Yo creo que se pueda seguir hablando con esta gente Poder más allá a la compra de mir para localizar templos Mateo nos contó lo de tu peregrinaje Lo has encontrado, ¿verdad? Lo has encontrado, ¿verdad? El significado de unidad Creo que esto es para que yo siga encontrando los artefactos No más... Directamente no creo... Yo pensé que tenía que hablar con ellos Con la gente de la logia a ver qué opinaban sobre ciertas cosas Así que... Serán que... Con esto Vladi me sigue... Mandando a buscar el resto de los poderes Entiendo Así que no... No pasa nada Ah, andás a ver si me manda todos los poderes Eso... Lo estoy asumiendo Si funcionan como los gritos Muchos los tenés que encontrar vos Entiendes ya por qué te pedí que vinieses Los artefactos desvelaron el secreto del viaje interestelar A costa... De la tierra Yo no lo dudaría, la verdad ¿Para qué conservar un mundo pudiendo tener todos los sistemas colonizados? No valía la pena sacrificar la tierra por los motores gravitacionales Perdimos nuestro hogar Cierto, de todas formas el destino de la humanidad estaba en las estrellas Sigo sin entender bien qué hallado Me lo pueden explicar O sea, si sos medio lerdo y no prestaste atención Si hubiese sido como yo dormido el otro día Tendréis a esto que te lo explican Vamos a hacer que nos den la explicación Pero yo voy acá, eh Ajá 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 El artefacto ayudó a los científicos a conocer mejor el tiempo y el espacio Pero no a entender a qué conduciría aquello En otras palabras, los sistemas colonizados no existirían sin los artefactos Le debemos mucho a lo que pasó aquí, en la NASA Totalmente El destino de la humanidad estaba en las estrellas Yo voy acá, me chupa un huevo la tierra, boludo Si nos vamos al choto No lo ves El poder del artefacto forzó a la humanidad a viajar a las estrellas No pudieron elegir ¿Cuántos habrían optado por conservar la tierra? ¿Qué derecho tenía Víctor Aiza a decidir por ellos? ¿Entiendes lo hipócrita que es el lerdo, no? No quiere privar a nadie del libre albedrío Pero luego se queda con los artefactos Si caen en malas manos Los artefactos pueden hacer de cualquiera un tirano Por eso los vigilamos Con quien debes tener cuidado Es contigo El heraldo lleva razón Los artefactos deben estar en buenas manos El cazador lleva razón Solo importa Quien se queda con los artefactos primero Se equivocáis ambos Ya es hora de que decida Alguien aparte de los estelares Te juro que yo estoy con el cazador en esta O sea Acá el cazador está bardeando más que nada al heraldo Pero el heraldo se está cayendo a pedazos para mí Digamos que Entiendo todo el buenismo que puede haber detrás de De lo que propone el heraldo Pero Pero no me convence para nada Sinceramente no me convence para nada Lo que está diciendo Porque de todas formas Esta se O sea Se encarga de De seguir usando Los artefactos O sea Seguir buscando los artefactos Seguir usándolos Sigue usándolos Y sigue todo el tiempo Conociendo nuevos universos igual O sea Igual Si les contesto esto ¿Qué pasa? Porque Yo tampoco Me creo Me la creo esta Ya es hora de que Decida alguien Aparte de los estelares ¿Quién carajoso? No digas bobadas Claro El heraldo y yo tendremos nuestras diferencias Pero no querrás plantearnos un enemigo común Claro, te rompen el orto Tienes razón por una vez No lo hagas Podemos colaborar para reunir las últimas piezas Estoy del lado del heraldo Una alianza con el cazador Parece una estrategia ganadora No os aguanto más Llegaré hasta la unidad por mi cuenta ¿Se puede hacer esto? Mira por donde Ahora el heraldo y yo somos uña y carne Que así sea Cuando quieras El cazador y yo estaremos en el templo enterrado Allí será donde zangemos todo Es decir Que vamos a matarte Pero bueno Al menos esperaremos El último asalto no empieza hasta que solo queda un artefacto por reunir Si no me equivoco A constelación Le faltan uno o dos Toma pa' vos ¿Bienestar añadido? Trata es bienestar No, no es un... No es un item Ok Para, 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 para Igual... Igual no sé si quiero eso Va, no sé boludo, o sea... O capaz si... Que se yo... Eh, vamos... Que se yo... Me chupa un huevo... ¿Entiendes ya? Yo no lo dudaría No lo ves ¿Cuántos habrían optado? ¿Entiendes lo hipócrita que es él? Si caen en malas manos Por fin Sentido común No lo hagas Aunque estés de acuerdo con los métodos del cazador Solo mira por sí mismo Oh, creo que todos somos conscientes de eso Pero quiero que lo consigas Nunca habías llegado tan lejos Necesito ver qué te pasa A mí también me gusta escoger al ganador Bien Veo que habéis tomado una decisión ¿Dónde siempre? El templo enterrado Ya lo creo Allí nos veremos Siento que hayamos llegado a esto Será mejor que hablemos para repasar los siguientes pasos También tengo que pedirte un pequeño favor Toma ando No tiene sentido ir hasta el templo enterrado Hasta que hayamos reunido al resto de artefactos Tus amigos de constelación deberían poder ayudarte en eso Parecen tener un don para dar con los pecados Está aterrizando una nave Ahora, boludo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es el templo enterrado? ¿Cuánto es el favor que quieres que te haga? El custodio Aquilus Mi ilustre homólogo Es un cabo suelto que hay que atar Nooo No digas más Dalo por muerto No voy a matar a mi inocente a sangre fría Matarle no sirve de nada Al contrario Consolidará mi confianza en ti Siento ponerme pesado ahora que empieza nuestra colaboración Pero he de insistir Deja que disfrute de este momento No todos los días envías a alguien a asesinarte a ti mismo Ja ja Buena suerte Oh my god, boludo Pero miren Mata o advierte Uy, boludo, se mamó Ojo, ojo que está interesante esto Ah, mirá Es una... Es una... Es una... Sí, es una Psyquest Completa últimos destellos Ahí va, ¿ves? Desentierro, gilada, ok Ok Y me pregunto ¿Qué pasará si voy con el heraldo? O sea, ya tengo todas las posibilidades acá Las cartas están echadas Pero quiero ver qué me pide el heraldo Capaz que... Tomo la primera decisión y se van a la mierda todos ¿Entiendes ya? ¿Entiendes ya? Yo no lo dudaré No lo ves ¿Cuántos habrían o...? Entiendes lo he... Si caen en mal Casador lleva razón Por fin No lo hagas Oh, creo que todos... Estoy del lado del heraldo Gracias Bueno, al menos lo he intentado Zanjaremos esto en el sitio de siempre El templo enterrado Allí nos veremos Tienes suerte de que sea un hombre de palabra Nos vemos allí Y si te quedas un rato Seguro que tienes preguntas de lo que viene ahora No podemos ir directamente al templo enterrado Quedan todavía otros artefactos en los sistemas colonizados Que no hemos encontrado Tendrás que colaborar con tus colegas de constelación para encontrarlos Está llegando la nave de vuelta, boludo ¿Qué es el tono? Entonces vendrás conmigo Nos veremos en la órbita sobre el templo enterrado Nos enfrentaremos a lo que sea, codo con codo Hay un último artefacto en un templo específico Prepárate para cualquier co... Él y yo hemos fijado una serie de acuerdos en todos estos años Si es que se pueden llamar años a estas alturas Vamos a dejarle marchar Y le esperaremos en el templo enterrado Podrás prepararte como quieras antes de ese momento Ok Hace falta reunir el resto de artefactos Yo llevaré... 69 Nice Dime, ¿qué necesitas? Entonces que te quedas acá, no me da ninguna misión Ojo, bueno, por lo menos el cazador me da una misión... Una misión extra Y gilada El heraldo gilada Y puedo ir yo solo contra ellos dos Me gustaría tal vez Tal vez Tal vez si... O sea, si al final voy y los mato Y los looteo a los dos Me quedo con la cosa de los dos Se ve que si me voy con el heraldo puedo conseguir la armadura de este Y si voy con este puedo conseguir la armadura de esta Supongo Pero bueno, no importa No voy a tomar la decisión ahora Solamente porque Creo que para este caso me gustaría ver que... No... No que... O sea... No... Que pasa, sino que me dan... Que recompensa tengo al elegir uno o al otro Y ahí elegir Porque normalmente yo lo haría así Sinceramente, o sea... En este tipo de juegos lo hago de esta manera En otros donde las... ¿Cómo es? Las... Acciones tienen consecuencias realmente No me importa Pero este, como tiene toda la girada del Quick Y toda la pelotudez Se pierde eso Es una gran... O sea... Es un gran fallo que tiene este tipo de juegos Esa cuestión en particular Al menos para mí Se pierde completamente eso Y yo no puedo evitar... Jugar de esta manera Al menos la primera vez Tal vez en la... Cuando lo jugás por segunda vez Capaz ya no... No te importa Y no estás todo el tiempo haciendo el Quickside Para toda la pelotudez Es así, de la misma forma Y... Podés asumir... Algún rol determinado Y jugar con eso Y a la mierda Pero en estos casos Donde vos querés hacer todo Y toda la pelotudez Tiene pinta de que... De que no, de que gilada Así que... Antes de tomar la decisión Voy a... Voy a cortar Voy a cortar un rato Seguramente Busque qué onda Y después cuando... Cuando siga Vamos a tomar la decisión Y seguir con el resto De... De la misión principal Tenemos que buscar un par de artefactos todavía Así que... Todavía tiene pinta de que... Se estira Así que... Vamos a ver qué onda Vamos a ver... 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 Vamos a ver...